Terelu entra en este restaurante donde nuestro equipo ha escondido cámaras y micrófonos. Ha quedado con unas amigas que hoy serán nuestras cómplices. Lo que Terelu no sospecha es que la señora que tiene al lado va a interpretar hoy como actriz un papel sobre su propia vida. Carmen espera sola. Nadie se ha presentado a su cumpleaños y hace una ronda de llamadas. 84, sí. Terelu se fija en Carmen. No me diga que no va a poder venir, que ya estoy yo en un restaurante que hay al lado de mi casa y ya he pedido la tarta y todo. Pero hija de mi vida hace mi cumpleaños y tú sabes que yo vivo sola, más sola que la una. La presentadora está muy pendiente de la conversación telefónica. Parece que se está enterando de todo. Si yo ya he reservado el restaurante y todo, que estoy ya y no viene. Carmen se ha quedado plantada. Sus invitados no pueden venir a su cumpleaños. Hijo, cuando pueda, pueda la tarta. Ay, qué lástima. Cuando pueda traerme la tarta, mi hermana, que me voy a tener que comer sola. Cuando el camarero le trae la tarta a Carmen, fíjense en la cara que pone Terelu. Ay, si ya viene mi hijo, por lo menos. Es que yo lloré todo. Cuando entre en la escena, la actriz que hace de hija de Carmen. Vente, entra. Hola, mamá. Ay, por lo menos. Menos mal, menos mal. Ay, baby. No llores, mamá. No llores, no llores. Disculpa de lo que pasa. Que solo me puedo quedar un ratito, ¿eh? Terelu sonríe al ver la alegría que le ha entrado a Carmen cuando ha visto a su hija. Pero la hija viene con prisa y no parece dispuesta a quedarse a celebrar el cumpleaños de su madre. Escúchame, mamá. Mira, estar sola, porque tú quieres. Porque te he dicho que necesitabas una residencia. Mira, vengo, no me puedo quedar mucho, ¿eh? Te lo digo. ¿Y esto? ¿Cómo has preparado todo esto? Mira, si yo no voy a quedarme, no me puedo quedar. ¿Te he traído tu regalo? Lo que me ha dado tiempo a comprarte, mami. Terelu no le quita ojo a nuestra actriz. Ella no podía. Tus nietos no han podido venir tampoco porque no puedo quedarme. Tengo que irme. Tengo que irme a trabajar, ¿vale? Pero he venido a verte por lo menos. ¿Eh? Mira. Vale, mi alma, pero es que tú y vos solitas. Muchas veces te he dicho, mamá, ¿por qué no te vas a la residencia? Al final te voy a tener que meter en la residencia, tía. No puedes estar sola en casa. Nosotros no podemos atenderte, mamá. Mira, tú ya tienes una edad y los viejos sois un estorbo. Tú tienes una edad ya que ya no podemos ocuparnos de ti. La actriz le dice a Carmen que no puede ocuparse de ella. Y parece que a Terell no le ha gustado nada este comentario. O sea, como se cae yo no me cae. Yo me conozco, yo me conozco. Y luego esto, ¿qué necesitas? Yo me conozco, yo me conozco. Dice yo me conozco. Una vez más sofocada. Oye, ¿me puedes traer algo? ¿Puedes traer una aceituna o algo? Es que no estoy poniendo muy nerviosa. Carmen saca de su bolso las velas para soplarlas junto a su hija. Ya las apagaremos otro día, venga. Porque si no ahora vamos a tener... Aquí ahora tenemos que buscar. Yo no tengo cerilla, no tengo mechero ni nada. La hija no tiene tiempo ni ganas de soplar las velas. Y Terell está llegando a su límite. Mira, mira, mira. Ya las apagaremos otro día, mamá. La presentadora no aguanta más y reacciona. Mira que no llore, que se venga aquí. Oiga, la sopa con nosotras. Oiga, perdone, perdone. Discúlpeme. Oiga, discúlpeme. Discúlpeme, de verdad. Discúlpeme que me meta. Uf, es que me muero de pena. A Terell no se le salta las lágrimas. Le da mucha pena la situación. Ya me da hora, tía. Hombre, por favor, es su madre. Le mete las velas en el bolso y no es capaz ni de soplar las velas. Pues es que no puedo. Yo tengo mi trabajo. Y mi mamá tenía que estar en una residencia. ¿Por qué tiene que estar en una residencia? No ha venido sola hasta aquí. No ha podido venir sola hasta aquí. Este vive aquí cerquita. Si ella puede venir caminando perfectamente, discúlpeme, señora. Si ella puede venir caminando tranquilamente, porque hay que meterla en una residencia si ella no quiere estar. Pues porque no podemos ocupar con ella. Pero ¿cuántos hermanos son ustedes? ¿Cuántos hermanos son ustedes? ¿Cuántos hijos son ustedes? Dos. ¿Y nadie puede estar con ella el día de su cumpleaños? Pues es que tenemos nuestros trabajos también. Nadie, ¿no? Y encima llega usted, perdóneme. Bueno, pues que se siente con nosotros. Bueno, pues que se siente conmigo, me da igual. Siéntese usted conmigo. Tere lo invita a Carmen a que se siente con ella. No, pero es que ella no es su mamá, es mi mamá. Bueno, es su mamá. Mira, perdóneme, es que me estoy poniendo muy nerviosa. Es que es normal el día de su cumpleaños que usted le esté reprochando todo. Vale que se tenga que ir usted a trabajar. Yo lo entiendo, todos tenemos trabajo. Yo lo comprendo, señora, se lo digo de verdad. Pero hombre, mira mamá, he venido un momentito. Mira qué alegría. Vamos, vamos a soplar las velas. Mira, qué pena que los niños estén en el colegio. O están estudiando. O están trabajando. No lo sé, señora, no lo sé. No, no, así no se lo ha dicho. Perdóneme, pero vamos, yo a mi madre no soy capaz de hablar. Ay, qué bueno. Y yo tengo una madre con 81 años que va a cumplir. Ella tiene 84. Pues fíjense, ya que será yo que mi madre se moviera sola por ahí. Que no lo hace. Cada vez yo le decía de verdad. No, hombre, de verdad, pues claro que de verdad. Ella no puede vivir sola. Pero ¿por qué no? Pues porque no, porque no. Porque quiere que estemos con ella, ¿no la ves? Bueno, y eso no es normal. Vamos a... Oye, todos nos vas a hacer mayores, ¿eh? Tú también te vas a hacer mayor, claro que sí. Yo tengo que ocuparme de mis hijos. Ya, pero ¿qué edad tienen tus hijos? Perdóname, o sus hijos. Pues 12 y 16. Hombre, 12 y 16. Ya tienen que comprender que la abuela, que a la abuela hay que ir a verla, que a la abuela hay que cuidarla. Que la abuela, oye, que al final, yo qué sé, yo creo que lo, mira, para mí lo más importante de mi vida ha sido mi abuela. Mis abuelos, lo más importante de mi vida, perdóname que me meta, es que me está dando vergüenza, pero lo más importante de mi vida, yo a mi abuela, o sea, no cuidar yo a mi abuela, no llamar yo a mi abuela. Oye, mi hija era su bisnieta y yo se la ponía el teléfono y no me parece normal, perdóname, pero es que no me parece normal. Bueno, venga, que te tienes que ir, deja tu madre sola. Mira, mamá, que de verdad me tengo que marchar, lo siento mucho, que tienes mi regalito, ni le has abierto siquiera, mamá, ni le has abierto. ¿Has abierto el regalito? No. Pues yo, aunque es una tontería, me he molestado en comprártelo. El mayor regalo eres tú. Claro. Se vuelve a emocionar con las palabras de Carmen. El mayor regalo eres tú. Pero la hija tiene prisa y decide marcharse. Venga, te voy a dar un besito ya para que... Pero no puede, perdone, perdone, pero... Pero no podía soplar por lo menos las velas con ella. ¿Por qué no sopla las velas? Soplala tú, si te da tanta pena. Si no te importa, la sopláis vosotros con ella. A mí no me importa, a mí que me va a importar. Pues yo, mira, te lo agradezco un montón. A mí no me importa nada quedarme con tu madre. Pues la soplas. Lo que pasa es que yo para ella no soy tú. Ahora ponen las velas, mamá, que te las enciendan, porque yo no tengo ni mechero ni nada. Y yo te dejo pagado todo esto y me marcho, ¿vale? Que no, que no. Y luego ya hablaremos. Que no pagues nada, que ya lo pago yo. Terelo está muy indignada. Y no se puede creer que la hija se marcha si no quisiera soplarla. Que no pague nada esta señora, que no ha venido a venir a hacer nada. Que no pague nada. Que no pague nada esta señora. Está indignadísima. Terelo, cuando salga me va a matar. Venga, adiós mamá. Que cumplan muchos. Adiós. Que no, no, no pague usted nada. Si total ha venido a hacer nada, me cago en la mar. Terelo se levanta para que la hija no pague la cuenta de la madre. Está muy enfadada, pero se calma para dirigirse a Carmen. Escuchen qué le dice. ¿No le importa sentarse aquí? ¿Se puede sentar usted aquí, por favor? ¡Ay, madre mía! Terelo sienta a Carmen con ella y sus amigas. Y coge la tarta para soplar con ella las velas de su cumpleaños. ¿Qué pasa con vosotros que vamos a soplar las velas con esto? Venga, Carmen, que nosotros le vamos a hacer una foto. Terelo le va a celebrar el cumpleaños como Dios manda. Venga, cumpleaños. A ver, Saloma, a ver si puede. Cumpleaños feliz, te deseamos siempre. Es muy bonito este vídeo. Súper bonito esta cámara, tío. Un deseo, un deseo, Carmen. Va fuerte, Carmen. ¡Venga, ven! ¡Vamos a salir ya, por Dios! Ay, Carmen, ¿me permite que le dé un beso? Yo le decía, ¿no quiere usted comer algo primero y después soplamos la tarta? Es lo que, como si fuera mi hija. Tanto la historia de Carmen como la reacción de Terelu Campos no pueden ser más maravillosas. Nos ha emocionado a todos. Terelu no ha dejado que Carmen sople sus velas sola. Y nosotros salimos para decirle que es una persona maravillosa. ¡Eres una persona maravillosa! Somos el programa de Toñi Moreno, el programa de gente maravillosa. ¿Lo conoces? Había visto a Bertín, la madre que os parió. Lo ha colado, Carmen, total. Carmen, vamos. He pasado un mal rato. O sea, he pasado un mal... Bueno, es que todavía tengo un mal rato. Te hemos estado viendo y yo, bueno, yo le decía al equipo, cuando yo salga, Terelu me va a matar. Porque te hemos dado la comida. No, no, bueno, vamos. Es que yo no me tiro al cuello, la estoy viendo. Pero te voy a decir chico para arriba. A tu hija, que no sé si es tu hija, ya no sé si eres nadie. Bueno, ella es actriz. Ella es actriz. Ella es actriz. Ella es actriz. Carmen no es actriz, ella es un testimonio real. Y lo que acabamos de recrear aquí... Es un testimonio real. ¿Te ha pasado? ¿Qué pasa? Siempre es real. Qué barbaridad, Carmen. Pues escúchame, te voy a llevar los domingos a mi casa con mi madre a jugar a las jartas. ¡Qué alegría! Ya verás cómo te vas a estar entretenida. ¡Qué alegría! ¿Sabes? Y papá Loma suele ir los domingos y su marido... ¿Qué cojones? ¿Dime quién es? Porque además ella viene de Sevilla con nosotros. ¿Ah, viene de Sevilla? Viene de Sevilla, que hoy viene y la ve con nosotros y ha estado la más de entretenida. ¿Verdad, Carmen? Pero eso nos estaba contando. Carmen, me la has jugado, ¿eh? Le he pasado un mal ratazo, ¿eh? Me parece que... Bueno, es que... ¿Qué está pasando de verdad? ¿Tus hijos pasan de ti o qué? Pues escucha, no les dejes ni un euro, ¿eh? Yo como hija que soy y madre que soy. A mí mi hija me hace eso. Escucha, no me ve. Vamos, no hace falta que me diga que no me ve, es que no la veo yo. Qué linda tu hija, ¿entiendes? Sí, mi hija. Es que, ¿sabes qué pasa? Que eso le estaba diciendo yo a la gente en el control, ¿no? Que esto nos tiene que hacer reflexionar, porque lo que le pasa a Carmen le pasa a mucha gente. Mira que a mí me daba fatiga, pero... Pero, claro, hablaba muy alto. Y yo me daba vergüenza, le estaba diciendo a ella, por el amor de Dios, que parece que estamos aquí escuchando la conversación. Que la estábamos escuchando. ¿Para qué no vamos a hablar? 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 Pero es que era inevitable. Y, bueno, yo lo que no sé es cómo no me ha dicho algo. Porque a mí, bueno, me podía haber dicho tú de qué te metes, en qué te metes. Pero yo le iba a decir, me meto en lo que me da la gana, vamos. Sí, pero es muy triste. Yo le preguntaba a Carmen que cómo pasó su cumpleaños, el último cumpleaños, el de los 83. ¿Cómo lo pasaste? ¿84? ¿Sola? ¿Sola? Pero, pero, ¿tienes amigas, Carmen? ¿Tienes amigas? ¿Tienes amigas? Además, voy a una asociación que están mirando por mí. Ay, qué bien. Me mandan personas que me están dando a la casa. Me gustan. Ya os vale. Bueno, pues eso se le dices tú a Toñi Moreno, que es la que me ha mandado a mí. Para hacerte la cámara oculta. Es que además, es que fíjate que se me ha ido la olla, que no sabía ni que era Toñi Moreno. No sé dónde está la cámara. Aquí está la cámara. ¿O si te levantas? Toñi, me vengaré. No lo dudes que me vengaré. No lo dudes. Yo no tengo prisa, pero me vengaré. Bueno, de momento yo te digo que eres maravillosísima. ¡Bravo!